bien muñecas vamos entonces a proceder a realizar el anillo el anillo es exactamente lo mismo que hicimos con el pequeño brazalete es el mismo espiral a excepción de que vamos a iniciar con una mostacilla 11 y 3 mostacillas 8 una 11 3 8 una 11 un cristal una 11 y un cristal o perla y por último otra 11 les repito iniciamos el anillo con una mostacilla 11 38 una 11 cristal 11 perla 11 y vamos a hacer exactamente lo mismo que con el brazalete llevamos al final del hilo dejamos una colita de hilo considerable y vamos entonces a atravesar por la 11 y las tres mostacillas 8 y ahí podemos entonces dar inicio al espiral esto es lo que van a obtener van a continuar el tejido en lo adelante igual que con el brazalete tomando una 8 una 11 cristal o perla una 11 cristal o perla y una 11 y pueden ver van entonces a atravesar tres mostacillas 8 de las que ya estaban agregadas y la que acabamos de añadir para un total de 4 como ya les acabo de explicar el tema del espiral en el vídeo anterior voy a avanzar este un poquito la parte del anillo no sé el espiral del anillo no sé no es tanto vendrían siendo como se podría decir que 2 2 sesiones del espiral por dos sesiones me refiero a esto una y dos o también puede ser una eso es opcional ya a su gusto yo voy a avanzar el espiral entonces les voy a mostrar ya la partecita de cómo hacerle la base del anillo listo acá ya yo tengo una cantidad considerable yo lo que hago es también que voy midiendo lo que yo quiero que esté encima del dedo la parte del espiral que quiero que esté encima del dedo para finalizar el tejido déjenme yo añadirles una última secuencia en la última secuencia que van a añadir en vez de iniciar con una mostacilla 8 van a iniciar con una mostacilla 11 porque ambos extremos del tejido en espiral deben de terminar de iniciar y terminar en mostacilla 11 entonces tomo una 11 otra 11 perla o cristal una 11 perla o cristal y una 11 aquí pueden ver la secuencia lo llevo al final de mi hilo y procedo entonces a agregarlo al espiral paso por 3 de las que ya tenía agregada y una 11 de las que acabo de añadir y listo ya aquí yo puedo entonces iniciar con el siguiente paso del anillo como pueden ver aquí terminamos por una mostacilla 11 y la puntada que vamos a utilizar para la base del anillo la base del anillo es triangle wave ahí pueden verlo y luego entonces rellenamos los bordes déjenme hacerle un pequeño zoom luego entonces rellenamos los bordes con una mostacilla 11 ahí pueden ver el tejido básicamente lo que van a hacer es tomar 3 mostacillas 11 y van a pasar en sentido contrario por la última mostacilla de la espiral si pueden verlo e inmediatamente ahí ya yo inicio con mi puntada de rayangos me posiciono en la silla que quedas en la parte de arriba y ahí ya entonces yo puedo proceder a añadir 3 mostacillas 11 más esta partecita de aquí la del high angle wave es opcional el largo sea la medida yo por lo general me voy midiendo el dedo porque trabajo para mí esto no es una orden ni nada de eso entonces básicamente van a repetir la puntada hasta que ustedes consideren que es el tamaño que necesitan obviamente yo para agilizar este vídeo no voy a completar el tamaño que requiero sino que voy a unir bueno no puedo no puedo unir porque está muy cortito pero básicamente voy a unir este extremo con esta mostacilla 11 que tengo aquí que fue con la que inicié el tejido luego de que una ambos extremos voy entonces a rellenar el tejido de rayangos con una mostacilla 11 en medio de cada uno de los vacíos que quedan en el tejido o de las florecitas como pueden ver ahí aquí tengo un vacío aquí tengo otro y básicamente al final este sería el resultado el tejido completo de rayangos y luego entonces rellenamos el borde con una mostacilla 11 y listo así de hermoso queda anímense a hacerlo y compartan el resultado ahora ya 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 ya